Música En un motor, ¿en dónde fue eso? Ah, en los, en los, Colorado, allá de la, de la foto, de los holos, le dicen Colorado De la zona de Nago, el nombre del, ¿el nombre? Ah, José Antonio Jiménez Ya, de Nago, a ese, ¿por qué chocó él? Con, por, él se cayó, él se cayó del motor, con el pie del motor, que no se lo levantó y empezó a correr O sea, fue el guisamiento, fue el mismo que... El mismo, sí, sí, sí El mismo, sí, 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 sí